Gente, en este vídeo vamos a hablar de la llegada de Cristiano Ronaldo a Barcelona, de lo último de Leo Messi en vacaciones que ha causado furor en las redes sociales, de una gran noticia sobre el futuro del argentino. Vamos a ver también el último guiño de Pjanic a la Juventus de Turín, el último récord de Pedri González y para finalizar hablaremos también del futuro de Samuel Umtiti. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la llegada de Cristiano Ronaldo a Barcelona. El portugués, estrella de la Juventus de Turín, estará en el trofeo Joan Gamper y se medirá al Barça este domingo a las 21 y 30, realizando su estreno en la presente temporada. El portugués lleva desde el pasado miércoles entrenando a las órdenes de Massimiliano Allegri y estará listo para jugar unos minutos en el estadio Johan Cruyff. Además de Cristiano, la Juventus también podrá contar en el equipo con la dupla atacante de Morata y Dybala, aunque este último no entrenó hoy por una pequeña sobrecarga muscular. Por su parte, los internacionales italianos Chiellini, recientemente renovado hasta 2023, Bonucci, Chiesa y Bernardeschi, se incorporaron hoy a los entrenamientos tras ganar la Eurocopa, mientras que los sudamericanos Alexandro, Danilo y Cuadrado también comenzaron su pretemporada. Todos ellos también podrían viajar a Barcelona y entrar en la convocatoria para el Gamper. La presencia de Cristiano será un gran atractivo para el trofeo Joan Gamper, que cabe recordar que también contará por primera vez con un partido de fútbol femenino entre los equipos de la Juventus y el Barça. Y veremos si el portugués puede reeditar su rivalidad con Leo Messi, que sigue sin renovar, pero el plan del club azulgrana es poder anunciar su continuidad antes del partido de presentación de la temporada. Por tanto, Cristiano Ronaldo ha llegado a tiempo y estará en Barcelona. Vamos ahora a hablar de Leo Messi con dos noticias. La primera, la última foto de sus vacaciones que ha causado sensación en las redes sociales. El argentino sigue apurando sus vacaciones en Ibiza, mientras su gran amigo Luis Suárez abandonó la isla para incorporarse a la pretemporada del Atlético de Madrid. El crack argentino se ha dejado ver a bordo de su lujoso yate en el que está pasando estos días junto a la familia del uruguayo y a la de Cés Fábregas. Hace unas horas el capitán azulgrana compartió una instantánea que no ha dejado indiferentes a sus millones de followers. En la captura se puede ver al futbolista luciendo un bañador de colores sillones y un gorro de pescador de color negro. Por su parte, Antonella Rocuzzo también compartió una selección de capturas en las que aparece disfrutando de una jornada en alta mar. Es vedrá cargando energías. Así comentó junto a sus instantáneas. Y es que aquí podéis ver al argentino en esta captura con este bañador que decíamos y con el gorro de pescador y Antonella Rocuzzo en estas dos instantáneas disfrutando del mar en Ibiza. Seguimos hablando de Leo Messi y es que se va a flexibilizar el control económico de la liga. La porta presidente del Barça lanzó este lunes un mensaje directo a la liga con relación a la inscripción de Leo Messi como nuevo jugador del club azulgrana. Textualmente, el mandamás de la entidad culé solicitó algo de flexibilidad por parte de la liga como han hecho otras ligas del continente. Asimismo, aprovechó la ocasión para agradecer las palabras del presidente del Getafe que solicitó a la liga que levantase un poco la mano en estas normas de control económico financiero. Dijo lo siguiente, comparto y agradezco las palabras de Ángel Torres. Todos queremos a Leo Messi en la liga. Es un jugador de referencia mundial, el mejor del mundo y siempre ayuda a promover la liga en el resto del mundo. Javier Tebas, presidente de la liga, el pasado viernes dejaba claro en la gala de los campeones organizada por la patronal que cuando hay que modificar normas hay unos organismos y a fecha de hoy no hay nada previsto para modificar nada. A mí el Barcelona me dice que tiene esperanzas de sacar a alguien y bajar el sueldo a otro pero nunca modificar el reglamento para que se quede Messi. Así lo dijo Tebas. La flexibilidad solo pasa por modificar la normativa de control económico que está recogida en tres apartados distintos en las normas de elaboración de presupuestos que acaba de modificar la comisión delegada el pasado mes de junio, los presupuestos generales y los propios estatutos donde están recogidos los requisitos y las posibles sanciones. Dentro de este amplio abanico se encuentra la normativa donde se establece que el límite salarial de un club puede ser igual o superior al 70% de los ingresos relevantes de la temporada porque en ese caso hay una planificación descompensada por parte del club. Hasta ahora la liga no se ha planteado ejecutar dicho cambio como dejó claro Javier Tebas y que para poder hacerlo solo podría partir de una propuesta de un club que podría ser el propio Barça o cualquier otro de los 42 clubes profesionales. Ahora mismo la liga no ha recibido ninguna propuesta de ningún club empezando por el Barça. Desde la liga tienen claro que no van a hacer propuesta alguna sobre este asunto. De hecho, tienen claro que la fórmula para que el club azulgrana pueda inscribir a Messi sin superar este límite salarial pasa por dos soluciones la vía del ahorro en la que está trabajando el Barça y la de lograr más ingresos que permitieran elevar en términos globales ese 70%. En caso de que suceda la propuesta de algún club y tratándose de una modificación del reglamento general tendría que hacerse por la vía de una convocatoria de una asamblea general extraordinaria de la liga organismo que debería aprobar este cambio por la mayoría reforzada es decir, necesitaría un respaldo de 32 de los 42 clubes profesionales además al tratarse de una cuestión reglamentaria debería posteriormente ser ratificada por la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes por tanto harían falta todos esos trámites para flexibilizar el control económico de la liga todo para que Messi siga en el Barça vamos ahora a hablar de otro guiño de Pjanic a la Juventus de Turín el Barça debe seguir aligerando la plantilla y la masa salarial y uno de los jugadores que terminará saliendo es Pjanic sobre todo por su escasa participación y un segundo papel que no se esperaba en Can Barça mientras se resuelve su situación el Bosnio sigue lanzando mensajes y guiños para referirse a un posible aterrizaje en la Juventus como a la salida del Barcelona esta vez Pjanic compartió una imagen en sus redes sociales en concreto en Instagram y escribió junto a un emoticono que puede interpretarse como un saludo o un adiós según informó Mundo Deportivo hace unas horas Pjanic tiene previsto reunirse con la Juventus para tratar de llegar a un acuerdo así como con el Barça para ver cómo será la forma de abandonar el club azulgrana y es que aquí precisamente podéis ver el post en Instagram de Miralyn Pjanic en el que dice un sencillo vamos a hablar ahora de Pedri González y su nuevo récord esta temporada Pedri está un solo partido de convertirse en el futbolista con más duelos disputados en la temporada 21-22 el centrocampista del Barcelona en el año de su debut en la élite convenció de sobra a Ronald Koeman para que le ascendiera a pieza clave de la ciudad condal y también se volvió fundamental en la selección española de Luis Enrique y en la de Luis de la Fuente esta última es la olímpica y explica que los encuentros disputados por el tinerfeño se hayan hinchado más de lo esperado en las semanas recientes después de un curso muy exigente a nivel de clubes acudía a la Eurocopa para una vez concluida esta sumarse a la sub-23 y pelear por una medalla de oro que tiene al alcance de la mano con su participación en las semifinales contra Japón aglutinó ya 72 partidos durante el actual año deportivo las mismas que Bruno Fernández el único que aún se resiste a cederle el trono de profesional con más partidos disputados es bastante probable además que salga al campo en la final con que le superará los siguientes futbolistas que más partidos han jugado esta temporada son Mason Mount Antoine Griezmann Rubén Díaz Rodri Wijnaldum y Frenkie de Jong y ya para acabar vamos a hablar de Samuel Unpiti buenas noticias para el francés quien ya puede olvidarse de la lesión de rodilla que le ha perseguido en las últimas temporadas y ha lastrado seriamente su rendimiento tanto en el Barça como en la selección francesa tal y como informa el diario Mundo Deportivo el prestigioso y conocido traumatólogo Doctor Cugat realizó un chequeo exhaustivo al defensor azulgrana quien ya puede respirar aliviado dados los informes positivos la exploración confirmó que la rodilla del jugador está 100% funcional y el jugador estaría totalmente capacitado para seguir compitiendo al máximo nivel de cara a las próximas temporadas de hecho el mismo futbolista considera que está en buena forma más ágil y rápido de acuerdo a la información citada algo que podría significar su permanencia en la antídacule o por el contrario facilitar su salida a un gran club el Barça pretende buscarle un equipo a central puesto que Ronald Koeman no cuenta con él además su traspaso dejaría un buen dinero en las arcas del Camp Nou que facilitaría otras operaciones por tanto esta es la actualidad azulgrana nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!